La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 25 de diciembre del 2018 tiempo de navidad solemnidad de la natividad del señor del propio de la solemnidad día de precepto segundas vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno te diré mi amor rey mío en la quietud de la tarde cuando se cierran los ojos y los corazones se abren te diré mi amor rey mío con una mirada suave te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace te diré mi amor rey mío adorándote en la carne te lo diré con mis besos quizá con gotas de sangre te diré mi amor rey mío con los hombres y los ángeles con el aliento del cielo que expiran los animales te diré mi amor rey mío con el amor de tu madre con los labios de tu esposa y con la fe de tus mártires te diré mi amor rey mío o dios del amor más grande bendito en la trinidad que has venido a nuestro valle amén eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora antífona del salmo 109 oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eres en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora del señor viene la misericordia y la redención copiosa antífona del salmo 129 desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infundes respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma guarda al señor más que el centinela la aurora aguarde israel al señor como el centinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del señor viene la misericordia y la redención copiosa en el principio antes de los siglos la palabra era dios y hoy esta palabra ha nacido como salvador del mundo antífona del cántico himno a cristo primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el principio antes de los siglos la palabra era dios y hoy esta palabra ha nacido como salvador del mundo lectura breve primera de juan capítulo primero versículos del 1 al 3 lo que existía desde un principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que contemplamos y lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos esta vida eterna la que estaba con el padre y se nos ha manifestado lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a fin de que viváis en comunión con nosotros y esta nuestra comunión de vida es con el padre y con su hijo jesucristo responsorio breve la palabra se hizo carne aleluya aleluya la palabra se hizo carne aleluya aleluya y puso su morada entre nosotros aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo la palabra se hizo carne aleluya 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 hoy ha nacido jesucristo hoy ha aparecido el salvador hoy en la tierra cantan los ángeles se alegran los arcángeles hoy saltan de gozo los justos diciendo gloria a dios en el cielo aleluya antífona correspondiente al cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy ha nacido jesucristo hoy ha aparecido el salvador hoy en la tierra cantan los ángeles se alegran los arcángeles hoy saltan de gozo los justos diciendo gloria a dios en el cielo aleluya pereces estimada familia de hora con el corazón radio punto com hoy en celebrando el nacimiento de jesucristo nuestro salvador aclamémoslo alegres ante cuyo nacimiento los ángeles anunciaron la paz a la tierra y supliquemos le diciendo que tu nacimiento señor traiga la paz a todos los hombres tú que con el misterio de tu nacimiento consuelas a la iglesia cólmala también de todos tus bienes que tu nacimiento señor traiga la paz a todos los hombres tú que has venido como pastor supremo y obispo y obispo de nuestras vidas haz que el papa y todos los obispos sean buenos administradores de la múltiple gracia de dios que tu nacimiento señor traiga la paz a todos los hombres rey de la eternidad tú que al nacer quisiste experimentar las limitaciones humanas sometiéndote a la brevedad de una brevedad de una vida como la nuestra haz que nosotros caducos y mortales seamos partícipes de tu vida eterna que tu nacimiento señor traiga la paz a todos los hombres tú esperado durante largos siglos viniste en el tiempo de la historia señalado por tu padre manifiesta tu presencia a los que todavía te están esperando que tu nacimiento señor traiga la paz a todos los hombres presentémosle al divino niño jesús nuestras intenciones que tu nacimiento señor traiga la paz a todos los hombres tú que hecho carne restauraste la naturaleza humana deteriorada por la muerte concede la plena salvación a los difuntos que tu nacimiento señor traiga la paz a todos los hombres ya que somos la familia de dios digamos con gran confianza nuestro padre del cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios nuestro que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza y de un modo todavía más admirable elevaste su condición por medio de jesucristo concédenos compartir la divinidad de aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén